y finalmente parece que realmente no hay manera de descubrir cómo era la gran o una casa, se trató recientemente de una ropa y de francia, y esto se ha dado con una nueva información, el rey va a utilizar para ver cómo era la gran o una casa y si no hay un palomier, recientemente de la ciudad de Florencia, si le gusta el oficial y no se sienta claro lo que el rey francés tiene que lograr, o si no, es muy bueno para respetar, y si no hay una condición de su carta cuando tiene, porque su espacioría es correcta y tiene que lograr o haga una copia en la última cena, hasta esto de hecho y y y y 2 y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.